Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio de Las Trufas. Hoy estoy muy feliz porque vamos a iniciar una nueva sección que es Cocinando con Trufans. Les presento a Valeria y a Sofía. Ellas fueron ganadoras de un concurso por Instagram y por TikTok. Tenían que comentar un más uno en una publicación y luego seleccionar al azar un comentario. Si este video le va bien, voy a repetirlo. Voy a hacer más Cocinadas con Trufans. Entonces ayuden a compartirlo, a ponerle like, todas las interacciones usuales. La idea del video es que vamos a hacer una hamburguesa vegetariana de arroz con champiñones. Ustedes no están viendo los ingredientes, pero ahorita se los mostramos. Y ambas van a hacer la misma receta, dirigidas por mí. Y ustedes van a seleccionar cuál les parece que quedó más chimba. Es muy sencilla la dinámica. Yo les voy a ir diciendo cómo cortar la cebolla, el tomate, tal. Valeria no sabe cocinar nada, dijo. Entonces va a estar curioso. Sofía, yo creo que cocina un poquito más. Vamos a empezar. Ya les digo cómo son los ingredientes. Bueno, entonces acá encontramos medio tomate, medio tomate, media cebolla, media cebolla. El lechuga. Obviamente no puede faltar el pan de hamburguesa para una hamburguesa. También vamos a necesitar aproximadamente 200 gramos de champiñones, media taza de arroz y un poquito de jengibre. Y pues bueno, como cualquier hamburguesa le pueden añadir cualquier otra cosa y complemento. Una aclaración. Vamos a hacer el arroz no de manera tradicional. Lo vamos a hacer un poquito más acotudo para poder formar las hamburguesas. Similar al de sushi, más o menos. En vez de una taza de agua que usaríamos normalmente para media de arroz, vamos a usar una y un poquito más, como una y media. No siendo más, vamos a empezar. Vamos a empezar por cortar ciertas cositas, la cebolla, el tomate y los champiñones. Les voy a mostrar a ellas como la técnica de cortar la cebolla y luego ellas lo harán solitas. Para la cebolla simplemente vamos a quitarle la colita. De esta manera. Quitamos la capa exterior que normalmente tiene añaditos. Y como ustedes sabrán en este canal, los cortes es simplemente sacar como cortes de medio centímetro sin llegar hasta el final. Y luego un corte transversal y luego... Y quedan huitos. Gracias por tu fun fact. Así que esa es la cebolla de Valeria y así la de Sofía. Están más o menos igual, pero yo las vi compartir porque están haciendo trampa. y aparte de la cebolla bien chiquitica pueden cortar rodajitas de cebolla también para ponerle a la hamburguesa delgaditas para que no quede como muy picante ¿cómo le pones a esa cebolla? blanca blanca es muy linda ya con la cebolla cortadita vamos a cortar el tomate también en rodajas como ustedes deseen no debí cortarlo así a la mitad pero bueno ya de malas cortenlo como más les parezca para poner en la hamburguesa también delgadito les recomiendo no hacer rodajas muy gruesas porque es como incómodo, como quieras ponérselo a tu hamburguesa si le vas a poner cubitos encima o rodajas como quieras, Valeria ha decidido cortar el tomate en cubitos porque su hamburguesa puede hacer lo que se le dé la gana y aquí están las rodajitas de Sofía muy bellitas ya con el tomate y la cebolla cortada solo nos falta cortar los champiñones y el jengibre los champiñones también los vamos a cortar en cubitos pequeños porque la idea es mezclarla con el arroz de nuevo pueden usar la técnica que más se les facilite sin cortarse los dedos por favor, ¡go! bueno, mientras cortan los champiñones quiero que me cuenten un poquito de qué hacen ustedes para que también los conozcan aquí en el canal las conozcan, perdón, en el canal ok, bueno, yo soy Valeria, como ya dije yo soy diseñadora de modas, también asesora de imagen entonces pues ahorita estoy trabajando con una empresa en México y también me dedico pues a a las redes de la persona y ya, ¿qué hago? muchas gracias Valeria y ahora Sofía pasamos a Sofía Sofía dijo algo muy chistoso ahorita estaba haciendo una labor muy chistosa cuando les llegó quiero que nos cuentes qué hiciste ahorita que tenías que mandar algo estaba entregando mi tesis pero ya ya salí de eso yo estudio psicología y antropología ya va a terminar psicología y me falta antropología también soy profe de inglés y de salsa y también me gusta montar bici y en julio espero y aspiro no mentira, pues sí vamos a ir a Santa Marta en bici ¿qué? no, es como Barbie es lo que quieres tú puedes ser lo que quieras ser qué chima, qué chima muchas gracias a las dos así quedaron los champis de Valeria y así quedaron los champis de Sofía y finalmente lo único que nos falta cortar antes de ponernos a hacer el arroz es el jengibre el jengibre se pela con una cuchara ya les expliqué la técnica vamos a ver cómo la aplican las dos y en realidad es una cantidad muy muy pequeña vamos a usar, no sé un gramo de jengibre porque es muy aromático y lo vamos a poner directamente con la hamburguesa acción aquí Valeria está mostrando muy bien cómo se pela un jengibre simplemente hacen fuercita con la cuchara y sale la cáscara así muy fácilmente una cantidad así de jengibre está bien igual depende qué tan fuertes las quieran le pueden poner un poquitico más si quieren y simplemente es cortarlo chiquitico y así más o menos nos tiene que quedar el jengibre quedaron muy parejitos muy bien las dos felicitaciones aplausos, aplausos, aplausos ya podemos pasar ahora a la estufa a hacer el arroz listo ahora vamos a pasar a la estufa donde vamos a listar dos ollitas vamos a hacer un arroz simple como les decía simplemente saltear la cebolla saltear el arroz ponerle agua y les repito vamos a usar un poquito más que haciendo una receta tradicional eso es media taza de arroz pero vamos a usar una taza y un cuarto o una taza y media entonces yo las voy a ir dirigiendo simplemente ponemos a calentar un poquito de aceite en ambas ollas un chorrito pequeño de aceite así está perfecto entonces adicionamos la cebolla la vamos a saltear un poquito junto al arroz si quieren pueden adicionar el arroz también de una vez y simplemente lo vamos a dorar unos dos minuticos para que coja ese sabor ahumadito rico y delicioso listo una vez el arrocito esté así dorado pasados solo dos minuticos vamos a adicionar el agua muy bien perfecto adicionamos sal intenten no pasarse de nivel de sal porque ahorita le vamos a poner salsa soya a la mezcla entonces que no quede tan salado en este punto es muy bueno ahora simplemente vamos a dejarlo en fuego alto sin taparlo en este momento para que reduzca un poquito el nivel de agua y cuando volvamos a ver el arroz en la superficie lo tapamos y lo dejamos en fuego bajito unos 10 minuticos y mientras está el arroz vamos a cocinar los champiñones pueden hacerlo aquí en otros dos sartenes entonces adicionamos así los champiñones junto al jengibre y los vamos a saltear unos dos minuticos simplemente para que ablanden un poco y los arroces cuando se vea así de nuevo el arroz al nivel que ya se secó un poco el líquido vamos a taparlos y a dejarlos en fuego bajito y una vez los champiñoncitos se ven así y así podemos apagarlo y sacarlo a un platico aparte este es un recipiente esta es una olla porque no tengo más recipientes y vamos a revisar cómo va el arroz el arroz ya estuvo tiene que quedar algo así como ven está bien mojadito ya pueden apagarlo en ese punto y lo vamos a mezclar con los champiñones entonces como les decía simplemente vamos a mezclar el arroz con los champiñones no lo vamos a adicionar todo vamos a ir adicionando a poquitos y mezclando hasta tener una consistencia que nos permita armar la forma de las hamburguesas es importante cuando uno va cocinando ir probando vamos a ver las reacciones en tiempo real de 1 a 10 re bien vamos a dejar enfriar un poquito esto para ahorita formar las hamburguesitas con la mano si lo desean pueden añadir un poquito de salsa soya sin pasarnos de sal claro y eso le da un colorcito más bonito y luego vamos a ir armando las hamburguesitas ustedes deciden si las hacen gruesas o delgaditas esa es su elección aquí vamos a ver el estilo de cada una ya les muestro cómo quedan armaditas pasamos de nuevo a la estufa donde vamos a listar dos sartenes aquí está la hamburguesita de Sofía si quieres ponla de una vez y la de Valeria vamos a ponerlos sin aceite ni nada simplemente queremos que cree una costrica lo dejamos dos minuticos igual todo ya está cocido simplemente es que tueste por un lado le damos la vuelta y que tueste por el otro así quedó la de Sofía por el otro lado y esta es la de Valeria simplemente las vamos a dejar otros dos minuticos y las sacamos a un plato aparte y mientras terminan de estar las hamburguesas podemos tostar los panes en un hornito o en un sartén esto es opcional pero si está tostado el pan al poner la salsa no se va a entrapar entonces simplemente lo voy a poner aquí unos dos minuticos que tueste y se cree una corteza listo ya las hamburguesitas estuvieron están en el sartén todavía vamos a armar las hamburguesas poniendo las salsas que quieran y la lechuga y el tomate bueno y finalmente vamos a poner la hamburguesa encima de las demás cosas pero la ponemos con mucho cuidadito de esta manera cerramos luego la hamburguesita bueno y finalmente vamos a hacer la prueba de sabor quiero mostrarles de nuevo las hamburguesas de cerca esta es la de Valeria bien bellita hermosísima y esta es la de Sophie por favor empiecen la que se unte más gana opiniones con la boca llena por favor esto es rebueno así se cocina siguen aquí cambiamos las percepciones de la gente sobre sus habilidades culinarias Valeria llegó diciendo que no sabía cocinar nada y vean vean esta hamburguesa que se mandó pues nada quiero agradecerles por venir a mi casita a cocinar quiero agradecerle a Julián que estuvo de camarógrafo y a Paula que estuvo de probadora quiero oír un poquito sus opiniones sus experiencias empezando por Julián ¿qué le pareció ser camarógrafo? muy difícil ¿por qué? porque a veces el tripode era muy duro muy poco joder vamos a seguir con Valeria no, estuvo súper divertido yo sé que no sabía cocinar yo dije no, ya todos se van a burlar de mí ojalá no hagan comentarios feos por favor pero no, estuvo súper genial de verdad mi hamburguesa ya te dije pues nada yo siento que para el canal también es una sección muy chévere como también muy chévere como conocer más gente conocer como otras formas de cocinar pues nada muy buena la experiencia muy buena la hamburguesa muy bueno de todo muchas gracias quedaron muy ricas pues nada muchas gracias por ver el video una vez más mi nombre es Santiago más conocido como el de las trufas aquí hay unas trufans y ustedes que están viendo tal vez lo son me ayudan mucho si comparten este video si le va bien de nuevo voy a repetir estos concursos varias veces para traer más trufans a la casa y cocinar y nada gracias por ver nos vemos en la próxima bye bye gracias por ver